No dije nada de ti Reina el face De mi cabeza A Karo Primos del 8 Adriana Belsis Nadia Boni Otro chica Presos de la persona Susi Chicas de la calle Gigi Shabu Es así, así es el tubo Para mi compadito Nuevo Palma En parte de los llenas Su lenes y corazón Aquí ahora existe ¿Cómo dices? Tiego borracho y navacho Disco Aunque sea por cien dos días Canta de navacho Canta de navacho Allá ¿Qué? 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 ¿Qué me va a matando? ¿Triste? ¿Triste y salitario? ¿Triste y salitario? ¿Qué pasa el maladro? ¿Qué pasa el maladro? Echarle sabor ¿Triste y salita? ¿Triste y salita? Ahí va para la señorita Gaby Con mucho, mucho, mucho amor Dice ¿Qué caca si no lo es el 8? La chavala de la luz Amarilla ¿Cómo dice? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me digas? Sabroso Amarilla de 7 o 12 Los chavales de 7 o 12 La copia La chivana La chavales de 7 o 12 Y bigotes Se encendieron Llegó por noche a la bacha ¿Qué te parece o qué te hace? Chavales de 8 o 12 Los chavales de 8 o 12 La chavales de 8 o 12 Llegó borracho Caballo Y se solucionó hacia el centro Chavo Mario B.B.C. De tubos y latazos Patodonos Y suena Coño Ven y menos en la chacha Locos, no te jodieron de hoy Ah, no te jodieron 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 Patriarca Patriarca Que hipo Vendo y en la chacha Que se me hace como me gusta Como saludan Sabrosos Llegó borracho UNIOR Gracias. 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 Gracias.